Este amor que tú me has Este amor que tú me has Esta vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real Que no importa haber sufrido Si ya tengo lo más bello Que me da felicidad En un mundo tan ingrato Solo tú amarte Lo das todo por amor Amada 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 Amante Es mi amor, amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real Que no importa haber sufrido Si ya tengo lo más bello Que me da felicidad En un mundo tan grado Solo tu amada amante Lo das todo por amor Amada amante 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 Amada amante